Ok, te voy a resumir como estamos hasta ahorita. Conseguí la parcela. Necesitamos una furnace. Necesitamos un cofre para guardar loot y empezar a construir, pero me cuesta un chingo hacer la furnace porque necesito picar piedra y no tengo pico. Necesito steel que ya lo conseguí y rompiendo unos carros. Me falta el cobre que se saca picando las rocas y que más necesito para la furnace. Necesito zinc que salen de las rocas también, pero hace falta pico, entonces estoy en un campamento. Te voy a invitar otra vez a ver porque el sistema de grupos se buggeó. Me dice que todavía estás aquí conmigo, de que te fuiste. Listo, ahora sí estás. Me debes ver en el mapa, dale, me. Ah, tú estás en el campamento. Sí, estoy vendiendo potes. Ok, donde sale la espada esa creo que es un campamento que está en en modo de combate. Eso es un señor campamento, ya lo vi. Si tienes como conseguir un cofre eso de guardar luz en el suelo, sería genial. Y voto esto porque necesito espacio. El cuero, no sé para qué se usa. De momento lo voto porque necesito espacio. Me queda el martillo, aunque todavía no sé para qué es. Y voy al campamento este que está aquí a buscar un pico. Las parcelas tienen límite de construcción. Déjame decir, ya te puedo dar permisos. Ahora que sí estás conectado. Reinux. Permiso de construcción. De verloot. Y de demolición. Agregar. Ahí estás. Cierro aquí. Y no sé si lo tocas en todas las parcelas para ver. No, ya estás. Ok, tienes permiso de hacer de todo en la parcela esta. Cuando vengas hacia acá vas a pasar por el campamento. Es donde comimos y conseguimos bastantes cositas. Y de ahí, colina abajo, está un súper campamento. Así que mucho ojo. Ok, vamos a ver si tengo suerte. Consigo un jodido pico. Ahora sí valdría la pena ir a la fábrica. Porque en la fábrica yo sí alcancé a ver picos. El tipo que maté creo que lo vi en la entrada. Se debe acordar de ti. A ver si este perro me debe una. Te va a cambiar ojo. No, lo perdí. Esperé que como que se diera cuenta que lo estaba observando. Y el hombre fue por detrás de la fábrica y lo entiendo. Red grey militar pack. Ya me hice. Color azul. 2000. Tengo mochila militar. Me lo conseguí una casa. Vamos a romper esta. ¿De dónde estoy? ¿Hacia dónde tengo que irlo? Tienes que ir hacia el... Sur este. Ok, en la nevera se consigue agua y comida podrida siempre. Muchas armas en las casas. Diferentes calibres. Voy a la tienda que ya he consumido. A ver si consigo un pico. Aquí queda. No sé ni dónde está la fábrica. ¡Joder! ¡Loco! ¿Cómo hay luz aquí? Una spotlight. Este... Medical bandage. Flechas de fuego. Vendaje. Muchas pistolas. Balas de R380. ¿Cuál es ese? ¡Miren! Yo estoy equipado con AK, con AR-15 y con Sniper. Todo por munición. Esta porquería pistola. Ah, rayos. Me la voy a llevar. Solo por el hecho de que tengo balas. Esta porquería. Mejor esto que... Desarmado. Más balas. Más balas. ¿Estas son balas de qué? ¡Rifle, rifle, rifle! ¡Balas de rifle, balas de rifle, balas de rifle, balas de rifle! Ahí está mi rifle. Por esta porquería. Perfecto. Tengo a Sniper. Voy a buscarte. Uy, dime que por aquí hay un pico. Dime que por aquí hay un pico. Una llave inglesa. Que no sé todavía para qué se usa. ¡Ey, nails! ¡Clavos! Conseguí clavos. Una batería. No tengo carro todavía. Voy, punkit. Sashel. ¡Ah! Patrulla. No me jodas. ¿Qué le falta? No. Patrulla. Le falta todo, loco. Turbo. Spikes. Pero conseguí un carro. Yo tenía todo eso. Lo que tenía. Turbo. Tenía. Aquí en la ciudad ahorita vi. Batería. Y el turbo. Ven, recójalo. Voy, vaya. Ya llevo la batería. Déjeme ir a buscar el turbo ahí en la tienda. Ve luteando en el camino y trata de conseguir. Las luces. No, las luces no tanto. ¿Qué más necesitaba además el turbo? Ah, lo que pasa. Spikes. Oh, pillé los clavos. Nice. Joder. Me costó. Vamos a ver si es que hay unas spikes o algo así. Rusty. No. Un jeep. Un jeep. Un jeep. Vehículo. Conseguí un jeep también. Este. Batería. Turbo. Headline. Sí, consigo. Rayos. Necesito las bujías, loco. Ya conseguí un jeep también. Turbo. Conseguí turbo. Me faltan las bujías nada más. Conseguí una camiseta azul también. Headline. Más luces de carro. Conseguí una escopeta que se llama Tinder. Es verde. Pero no me cabe. No, fea. ¿Suelta algo de alimentario principal? No, estás loco. Tengo el sniper que tiene bala. Tengo el crowbo y tengo el arma melee. Por si no quiero hacer ruido. Quítate el arma melee. Conseguí un pico. No me cabe. Visto. Ahora sí. Aquí, aquí, aquí. ¿Conseguiste bujía o gasolina? Me empecé. Ahí en el soulcito. No, no. Llegó el rifle sniper. Puto madre. Zombies, 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 zombies. No, 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 no gastes bala. No gastes bala. No dispares. No hagas ruido. Vítame, no. Creo que ya tengo para hacer el cofre. ¿No gastamos bala? No, no, no. Todavía no. Vieron nosotras de nosotros. ¡Burre! ¡Eh! Bienvenido a casa. Ok, déjame ver si ya me da para hacer el chest. Sí, craftear. ¿Dónde pongo el cofre? No sé si lo pongo aquí o lo pongo arriba que no se vea todavía. No puedo ponerla, esta cosa aquí. ¿Tienes permiso? Aquí por esta, sí. Aquí sí. No, ve acá. ¿Tú tienes permiso de todos? Pero aquí no. ¿Aquí sí o aquí no? Lol, te di permiso de todo. Ah, no. Ese cofre no. No se puede poner aquí. Porque ese cofre es como personal. Mira acá. Yo voy a poner el cofre mío aquí arriba. Para cuando pique más cositas. La voy escondiendo aquí. ¿Ya tienes tu cofre? No, no. No, no. Hice un cofre de madera. ¿Y por qué no lo pones aquí? Porque si alguien se acerca ahorita a esa instalación, se va a llevar lo que haya. ¿Me explico? Debes de traer tu cofre personal. Es que, ¿cómo me lo traigo? Voy a poner el cofre aquí. Ah, entonces ¿qué voy a dejar aquí? Voy a dejar mugre. ¿No estás loco? Aquí arriba. Ajá, mira. Con esta pinche piedra que está aquí. Yo lo doy con este pico. Y me da roca. Me da cobre. Me da zinc. Y se va deshaciendo poco a poco. Y de aquí hago una forja. Pero no sé si es que la tengo que piquear de diferentes lados porque de repente no me quiera luz. La muy miserable. Ahí está. Ahí me están dando los dos de otra vez. Eso. Dame. Dame cobre. Dame zinc. Ahora sí. Dame recursos, coño. Es que de repente me deja de recursos la porquería esta. No sé si es la mecánica de esta cosa que tengo que ir rompiendo por capas o qué. Bueno, yo creo que esta porquería de piedra ya no da nada. Está toda de forma. A ver, el pico se me gastó. Sí, se me gastó. ¿Dónde está la otra? Allá está. Uy, por allá. Diez de cobre. Necesito. Diez de cobre y quince de zinc. El zinc ya lo tengo. Me faltan cobre. Vamos. Dame cobre. Necesito cobre. También. Voy a buscar comida. Ok, ya vi. Cuando termines de lutear la piedra se deforma. Y no le voy a seguir dando hasta que se reconstruya. Es decir, que le voy pegando. Y aquí ya no me da más nada. Creo, ¿no? A ver. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. No, ya no da más nada. Entonces esto es que es por la otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco putazos ya. No da más nada. Ok, entonces. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta espacio. Tiramos la vidra para allá. Y crafteamos la fornace. Perfecto. Los zombies. Toma. Arco. Yo. Los zombies. Este. Fornace. Place. Vamos a ponerla justo aquí en el centro. Entonces, para empezar a construir la casa. Housing. Vamos a ver que necesitamos. ¿Viste la parcela que está hasta el tope de la montaña? No. Ok. Vamos a ver. Una wall. Good wall. Necesito madera y clavos. ¿Cómo se hacen los nails? Los nails se hacen con steel y zinc en la forja. Entonces, busco aquí el zinc y busco el steel. Dame unos 6 fósforos. Y me imagino que necesito madera. A ver. Open fornace. Entonces. Le pongo madera. Le pongo el zinc. Le pongo el steel. Y me imagino que... Sí, ya. Solo ignite. Y... ¿Se prende? Sí. Listo. Tengo hambre y no puedo abrir esta chincadera. Voy. A ver. ¿Qué pedo? Toma. Come como los perros. El suelo. Entonces. Necesito desbaratar más carros para conseguir más materiales para hacer clavos. Dame saca este carbón. Para que se apague. No, no. Déjala adentro. Déjala adentro. No te pagues. No te pagues. Vienen cuatro zombies de chico. No, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos aquí, vámonos aquí. Vámonos. Crágate. Voy a buscar... Desbaratar carros para hacer más clavos y madera. A ver, señora zombie. Vengan en línea recta, por favor. Esquivo. No, no, no. La, 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 la. Quita, 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 quita la mira, quita la mira. Quita la mira. Y ahora, ¿dónde aparezco? Militare base o stronghold respawn. Vamos a ir al stronghold. Me imagino que es mi base. Sí. Ah, por lo menos. Están comiendo a los zombies los matos. Pues necesito darle a mis cosas. Ah, mira, mi mochila todavía la tengo. ¿Qué perdí? Perdí loot, pero, o sea, lo que es mi mochila la tengo conmigo todavía. Y tengo lag. Tengo lag, tengo lag. Se me caen los FPS. Me ataca un perro. ¿Es en serio? ¡No! Auxilio. Me ataca un perro. Quítamelo, güey. ¿Y aquí? Va por ti, creo. Ok, tengo lag gráfico. Mucho. Después es que me mataran. Así que tengo que relojear. Bueno, luego de algo de sufrimiento, recuperamos las cosas. Ricardo, hasta un momento AFK. Recuperé mi loot. Y perdí algunas cosas. Peré el chaleco. Pero recuperé otras. Así que toca sentarse un momento y organizar loot. Pero no creo que sea buena idea aquí. Y ya que acabo de hacer algunos disparitos para eliminar a algunos zombies. Y si me quedo quieto, me pillan. Ricardo, pues estoy a la espera de que se reporte para encontrarnos. A ver, explícame por qué te vienes arrastrando. What the fuck? Este, Ricardo. Tu cuerpo se arrastra por el mapa. Y levitas y todo. What? Buen obvio. What? A ver, agáchate. Pecho de tierra. Ahora está muerto boca abajo. Madre mía. Y por acá va quedando este cuarto piso donde ya logramos avanzar algunas cosas en la base como tener una forja, un cofer. Pero todavía nos falta hacer ese respectivo cajón para cubrir todos nuestros recursos. Ya averiguamos que no perdemos la mochila al morir, lo cual es muy bueno, ya que antes te hacían casería solo por quitarte una mochila. Y que todavía existen esos ciertos bugs al momento de morir, como fallas gráficas. Y que puedes levitar y hacer cosas muy extrañas con tu personaje. Quien es algo, este es la Diego. Se despide y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!